La voz de los protagonistas, en Contextos. Y le damos la bienvenida a Diego Jiménez Berumen, empresario, constructor. Nos acompaña esta mañana aquí en Contextos para hablar del papel del sector empresarial en la generación de riqueza y la creación de fuentes de trabajo. Diego, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan, Marcela. Muchas gracias por la oportunidad. Pues realmente los empresarios somos los que generamos la mayor parte de los empleos en el país y en cualquier país. Cerca del 95% de los empleos son generados por la IP, Iniciativa Privada, que son precisamente los que no deben de estar privados de iniciativa. Los que deben de mover todo lo que tienen a la mano, su capacidad, sus recursos, su capacidad organizativa y conjuntar empresas para generar productos o servicios que resuelvan necesidades de la comunidad. Y en esa dinámica generar riqueza, servir a la comunidad y generar un ambiente cada vez más de crecimiento. Esa es la labor de los empresarios. La tendencia mundial es, por parte del papel que tiene una administración pública, es más administración y menos gobierno. Sin embargo, hay quienes ven un regreso a los años 70 en caso de un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador y un posible estatismo de la economía. ¿Cuál es el panorama que ustedes observan? Realmente los gobiernos populistas, como en los tiempos de Echeverría o de López Portillo, la forma en que manifestaron la creación de empleos fue a través de abrir plazas burocráticas y pasaron de un 3 a un 5% en la ocupación. Pero ahí no está la solución. Y muchas veces el panorama que se ve con un gobierno que se mete demasiado en la economía es que en vez de facilitar y regular las cosas, que es su trabajo, las entorpece. Ahí se van de la mano los dos principios, el de solidaridad y el de subsidiariedad. Es decir, aprovechando el ejemplo del fútbol, como el árbitro, entre menos árbitro, más juego. Los actores, los que ruedan el balón, somos todos los ciudadanos. Y de esos ciudadanos, los que estamos en la iniciativa privada, emprendiendo un negocio como inversionistas o trabajando como empresarios, somos los que generamos el 95% de los empleos. Y en la medida en que el árbitro menos aparezca, más juego hay. Tiene que poner ciertas reglas que sean claras y simples. Y en la medida en que esto suceda, la economía se fortalece. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que ustedes como empresarios ven precisamente para dar ese despegue y sobre todo para una mayor generación de inversiones, generación de empleos y un mayor despegue del sector empresarial? Yo creo que el apoyo del gobierno para un mayor despegue del sector empresarial, como comentas, Juan, es que las regulaciones sean las más simples, primero. Segundo, que den un ambiente de seguridad donde se pueda trabajar. Bueno, quién sabe, a lo mejor es primero la seguridad, que es las regulaciones. Otro es que apoyen con la infraestructura. Hay muchas cuestiones que se requieren para que una empresa funcione. Y también en la generación de talento con una muy buena educación. En la medida en que el gobierno facilite con todo este entorno, realmente las empresas tienen mayores posibilidades, no solamente de ser productivas, sino de generar y contribuir a un beneficio común, tanto en los colaboradores como en la sociedad. Diego, perdón. Adelante. La corrupción y la impunidad, así como la inseguridad y la violencia, son las dos principales preocupaciones de la mayoría de los mexicanos, de acuerdo con las encuestas. ¿De qué manera influyen estos dos factores, corrupción e impunidad, inseguridad y violencia, en el sector productivo? Pues realmente nos afectan muchísimo. A todos en el sector productivo, el que no exista una justicia, un Estado de derecho, afectan cantidad de las inversiones. El aspecto de no seguir hasta las últimas consecuencias, a través de instituciones fuertes y honestas, los casos de corrupción realmente debilitan mucho al sector empresarial y a toda la comunidad. Ahora, la corrupción es una carretera de doble vía y no existe nada más corrupción en el sector público, sino también en el sector privado. ¿Cómo enfrentan ustedes como empresarios ese problema? Sí, realmente tenemos que fortalecer instituciones sólidas para que se den consecuencias al respecto. Y sí existen muchos problemas en cuestiones de, particularmente, contratos de obra pública o en algunas empresas privadas, casos claros de corrupción. Por ahí dice que en los países pobres se caracterizan por tener muchas reglas, muchas leyes y muy confusas, mientras que los países ricos se caracterizan por tener reglas claras y sencillas de aplicar. Es tan difícil meter a alguien a la cárcel o es tan complicado cuando alguien te está robando o cuando en alguna empresa, algún administrador de cuello blanco hace alguna mala maniobra, de detenerlo, de consignarlo, de mantenerlo en realmente que cumpla sus consecuencias. Esos son puntos que debemos de trabajar. Sí, de lo que estás hablando es impunidad de Estado de Derecho, que ha estado ausente en el país y creo que precisamente por eso es que hemos tenido que acarrear tantas consecuencias al respecto, ¿no? Trátese de los criminales organizados o el delito del fuego común, que es mucho más común que el otro y que desgraciadamente la gente ni siquiera se toma la molestia de ir a denunciar por la cuestión de que sabe que muchas de las veces es totalmente infructuoso, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente, Diego. Los empresarios se han callado. Los empresarios no han tenido el papel que deberían de tener dentro del entramado nacional. Yo me he acercado a muchos empresarios que luego de pronto es que yo no quiero salir a la luz pública porque está peligroso, puede ser incómodo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay una justificación para no ser protagonistas de la escena pública, que yo sé que ustedes tienen sus ocupaciones, pero finalmente es muy importante escucharlos y asumir las posiciones que ustedes luego toman. ¿Cómo hacer para que la madurez no nada más sea de la clase política? Dije que ya no iba a decir clase política. ¿Cómo hacer para que los políticos no sean nada más los que prácticamente veamos todos los días? Sí, tienes razón. Como empresarios nos ha faltado tomar un rol más determinante en la vida pública de nuestras comunidades y del país. Creo que hay ejemplos muy claros de algunos que lo han hecho de manera muy marcada en otros estados. Nuevo León, por ejemplo, Sinaloa, en su tiempo y en otras ciudades. Y creo que ese ejemplo ha arrastrado, ha arrastrado pero no ha sido suficiente la motivación porque muchas veces con miedo vemos que puede haber represalias o porque sentimos de una forma u otra que no tenemos tiempo para ello. Hemos confundido el apartidismo, es decir, trabajar políticamente por el bien común, que ese es el objetivo, con muchas veces buscar un trampolín en alguna situación de una cámara o alguna representación empresarial y brincarse después a un partido político. Creo que el trabajo desde el punto de vista de los empresarios que estén metidos en la política debe ser honesto y es casi una obligación. El mismo Papa lo ha dicho, debemos de participar nosotros en el bien común. Y eso quiere decir inmiscuirse en las tareas propias que tienen que ver con tu comunidad o donde tienes tu empresa o donde te desarrollas. Creo que lo que comentas de cómo podemos hacerle una forma es no dejarlo todo a los políticos, sino participar en consejos ciudadanos, participar en consejos técnicos, colaborar con las autoridades. Requerimos de las autoridades, como el árbitro en el ejemplo del fútbol, pero no deben de ser los protagonistas. Los que debemos de trazar nuestro propio destino somos los empresarios. Los que lo deben facilitar son los políticos, el gobierno. Claro. ¿Hay unidad en la iniciativa privada o estamos hablando de un sector empresarial dividido? Bueno, pues yo creo que se ha batallado para que se logre una unidad en el sector empresarial. Hay grupos muy similares que se formaron a lo mejor por alguna inquietud en un principio política o por algunas razones. Hay algunos consejos que ya cambian radicalmente, como por ejemplo el Consejo Cívico de las Instituciones, en que agrupa a una gran cantidad, no solamente de empresarios, sino de asociaciones ciudadanas, escuelas, etcétera, que están buscando volver a una unidad de la región, ahora sí estoy hablando de la zona metropolitana incluso, incluso que va más allá, porque nosotros nos sentimos que no caducamos a los tres o a los seis años, sino seguimos como ciudadanos, seguimos en nuestros negocios como empresarios, seguimos colaborando en el trabajo que estamos haciendo día con día. Diego, déjame compartirte inquietudes que llegan de parte del auditorio. Dice este comentario, estoy de acuerdo con el empresario y su defensa, sin embargo yo haría ciertos planteamientos, todas sus inversiones en terrenos de gente pobre o indígena es justa, por parte de los empresarios, sus salarios son los justos, son socialmente responsables, pagan todas las cuotas que el gobierno les exige, la calidad de sus productos y servicios es la más alta, han bajado las quejas en Profeco y con Ducep. Estas preguntas entonces creo que tienen que ver con un tema que es el juicio de la parte por el todo. A lo mejor hay empresarios que no cumplen nada más que con el objetivo de capitalizarse y de tener ganancias y utilidades para sí, pero los miles de empresarios, pequeños y medianos empresarios, están en la batalla y en la lucha diaria. Sí, tiene razón en su comentario, pero no es generalizado y de veras el trabajo debe de ser precisamente eso, tener buenos empresarios para que produzcan buenos servicios, para que se haga un trato justo, para que se repartan la riqueza entre la misma comunidad, como también tener buenos colaboradores y buenos ciudadanos y buenos políticos, cada quien tenemos que hacer nuestra parte. Podemos ver al empresario como el lobo y todo el mundo, es una frase más o menos de Churchill, verlo como el lobo y todo el mundo quiere matarlo, o verlo como la vaca y todo el mundo quiere ordeñarlo, o cuando en realidad muchas veces es el caballo que tira de la carreta. Entonces, sí tenemos que ser éticamente y socialmente responsables como empresarios, pero todos, también los ciudadanos y también los políticos. En la medida que cada quien cumplamos nuestra parte, las cosas funcionan. Digamos, el 80% de los empleos del país son de la micro, mediana y pequeña empresa. Empresas que tal vez empezaron en un grupo de amigas formando una estética o entrega de comida a domicilio, o unos jóvenes milenian con una aplicación para ver dónde encontraba la gasolina más barata, o una cosa de ese tipo, porque ya hay muchas tecnologías, y entre tres o cuatro que formen un negocio, eso es una empresa, porque se emprendieron, porque se aventaron a hacerlo, y a veces perdemos de vista eso. El país, nuestro país y todos los países del mundo, en su mayoría, están sustentados por esos pequeños y medianos empresarios. Pues ahí están estos grandes tiburones del mundo de los negocios. Odebrecht pudiera ser un buen ejemplo de ello, o algunas otras empresas que tienen vínculos, las empresas de Carlos Slimy, etc., vínculos muy estrechos con los gobiernos, y han logrado concesiones de privilegio, ¿no? Exacto. Por ejemplo, explotar teléfonos de México, ¿sí? Sí, totalmente. Es el otro extremo y es a lo que vamos. Entre no tengamos reglas claras, si estos se brincan, como tienen el poder de conseguir unos muy buenos contadores, brincarse la ley o algo, pues ahí está una lista de empresas que deben cantidad. Sí, sí, pero ojo, no podemos hacer los juicios totalitarios, ni sumarios. Tenemos que ver, o sea, quién es quién, en esta lucha por este equilibrio, esta equidad que tanto necesita y que tanto clama el país. Así es. Bien. Bien. Diego Jiménez Berumen, empresario constructor, gracias por acompañarnos aquí en Contra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Marcela, y gracias a todos. Muchas gracias por tu tiempo, Diego.